Que la batalla final de un juego de Mario sea contra Bowser no es para nada algo fuera de lo común. Ahora, que se dé contra uno de los bicharracos que veremos a continuación, algunos incluso tan amorfos que no sé ni cómo describirlos, eso sí es raro. ¡Saludos gente Nintendera! Yo soy Poe y esto es Mundo N. Como dije anteriormente, en los juegos de Mario, cansados estamos de luchar contra Bowser. Que Bowser normal, que Paper Bowser, que Meowcer, sí, sí, sí. Los conocemos y recordamos a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, hay unos cuantos jefes finales de sus juegos que la verdad hemos olvidado completamente. Es de esos justamente de los que hablaremos a continuación. Esos pobres villanos finales que simplemente han muerto en el olvido. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y hacerle click a la campanita de las notificaciones para estar pendientes del mejor contenido Nintendero. ¡Comencemos! En el quinto puesto, no hay uno, sino que tres personajes. Sí, es que si bien consideramos que son jefes finales de nicho y usualmente podrían llegar a irse de nuestras mentes, en general están ahí y cuando nos los nombran, enseguida los recordamos. Pero entonces, ¿por qué los incluimos? Y más que nada por respeto y para que las nuevas generaciones los puedan conocer. Ellos son Ward, Tatanga y Smithy. Ward fue el jefe final de Super Mario Bros. 2, su versión internacional, y es ese sapo rey que tienen allí. Como digo, si bien solo apareció esa vez como jefe final, la gente lo tiene siempre en la retina, e incluso apareció en Zelda Link's Awakening. Recordemos que ese juego está lleno de cameos a títulos de Mario. Tatanga, por su parte, fue el antagonista de Super Mario Land, una alienígena que al menos para mí, tiene cara de gato transgénico. Este, por alguna extraña razón, quiere casarse con la princesa Daisy y es por esto que la rapta. Por último tenemos a Smithy, que es quizás el enemigo más extraño de estos tres, o más bien como el que menos encaja en el universo de Mario. Este herrero es el encargado de construir todas las armas y ejército mecánico que azota al reino champiñón en Super Mario RPG. Su plan, en esencia, es despojar al mundo de sus deseos y en su lugar, llenarlo con armas. Como dije, estos tres digamos que están semi-olvidados, pero los que vienen a continuación, créanme, no los recuerda ni mi tía Clotilde, y eso que trabaja en Nintendo. Nah, mentira. Una de las sagas que más enamoró en la época de Nintendo 64 fue la de Paper Mario. En el primer juego, el antagonista era nuevamente Bowser, pero en el segundo esto cambió radicalmente, pasando este, o mejor dicho esta, ya que es del sexo femenino, a transformarse en el jefe final. Estamos hablando claramente de la Shadow Queen. Ella, se podría decir que fue la pionera para que durante varios juegos de las diversas sagas RPG de Mario, se decidiera cambiar a Bowser por otro antagonista. Estuvo Cacleta, el conde Black y Dimentio, la princesa Shrubb y el que ocupa este puesto. Uno que, al tener que depender de otros personajes para destacar, la verdad es que pasó sin pena ni gloria, quedando completamente olvidado por todos. Dark Star, o la estrella oscura, de Mario y Luigi Bowser Inside Story. ¿Ven cómo no se acordaban? ¡Se los dije! Es que sí, siempre recordamos como jefe final de dicho juego a Dark Bowser, o incluso a Fawful, pero nunca nos acordamos que es esta estrella oscura quien posee a uno y se convierte en el otro. Para darles un poco de contexto, según la historia del juego, los arqueólogos del lugar desenterraron un misterioso artefacto que albergaba un terrible mal. Dicho artefacto cobró vida de inmediato como la estrella oscura, y comenzó a atacar el reino champiñón con el fin de llenarlo de oscuridad. En ese momento, los Star Sprites, una especie de seres celestiales, sellaron a la estrella debajo de la ciudad, quedando la princesa Peach como la única capaz de romper el sello. En fin, luego se da en los eventos del juego que les comenté, donde este absorbe a Fawful y se transforma en Bowser oscuro. Tras una ardua batalla que necesitó de Mario y Luigi en el interior y Bowser en las afueras, esta vuelve a su forma normal y, ya sin energía, explota en los cielos. En tercer lugar, tenemos un caso bastante atípico, ya que nadie jamás lo recuerda, pero en el momento exacto en el que se los nombre, seguro todos dirán, ¡Uy, es cierto! Estamos hablando ni más ni menos que la estrella del milenio, jefe final de Mario Party 3. Recordemos que este juego fue el primero en la saga en poseer un modo historia, y como tal, un villano debía ser introducido. La historia es más o menos así, cada mil años nace una estrella, la estrella del milenio, que quien la posea estará destinado a ser la super estrella. Sí, sí, la verdad no sé qué trauma tiene Nintendo con las estrellas. En fin, como era recién nacida, la estrella sin querer se cae, de una manera para nada abrupta, y Mario sale volando del susto. Luego de tableros y más tableros, Mario, o el personaje que estemos usando, deberá enfrentarse a ella en un duelo a muerte con cuchillos. Deberá esquivar unas pequeñas estrellas que nos lanza, mientras que a su vez las agarramos y la golpeamos con estas. Pero hay una sorpresita para el final. Al derrotarla, tendremos una prueba más de cómo a Nintendo le ha encantado trollearnos desde tiempos inmemoriales, ya que sin más, la gloriosa estrella del milenio, dirá que ella no es en realidad quien dice ser, sino que tan solo una impostora, y se irá sin más explicación. Por lo menos, ante la cara de póker que nos deja dicha situación, se nos revela la verdadera estrella del milenio, y pues, seremos coronados como la super estrella. Y bueno, más allá de lo bizarro del desenlace, nadie puede negar que es uno de los jefes finales más olvidados de los juegos de Mario. Nos quedan dos puestos, y créanme cuando les digo que me costó bastante elegir a cuál poner en primero y cuál poner en segundo lugar, de tan olvidados que están los dos. Pero bueno, luego de horas y horas frente al monitor, y de rascarme bastante la cabeza, decidí que en segundo lugar debe ir Watinga. Sí, sí, Watinga, el jefe final de Mario Paint. Recordemos que Mario Paint fue un título que salió para la Super Nintendo, donde se nos presentaba una variedad inmensa de cosas para hacer, como dibujar, crear música, y pues, enfrentarnos a una horda de alimañas voladoras, compuesta por moscas, mosquitos, y hasta bombas, en el modo Gnat Attack. Bueno, es aquí donde, cada tantos niveles, nos enfrentaremos a Watinga, esta especie de mosca gigante robótica mutante. Pero si queremos enfrentarnos a la verdadera y final Watinga, deberemos de superar nada más ni nada menos que 47 niveles, ya que al llegar al 48, último nivel, Watinga estará allí, pero ahora, más fuerte, rápida, y fea que nunca. La razón de por qué incluimos a Watinga en segundo lugar y no en primero, es porque en Super Mario Maker existe un easter egg, donde podemos enfrentarnos a esta asquerosa creación. Ahora, pareciera como si en HD y las nuevas texturas se viera un poco más bella. Nah, aquí en engaño, sigue espantosa. Y de esta manera llegamos al primer puesto, donde encontramos al jefe final de un juego de Mario, tan pero tan olvidado, que el pobre hasta telarañas y polvo tiene. Sí señoras y señores olvidadizos, a continuación les presentaré un jefe final de Mario, que el que me diga que se acuerda de él, es porque me está mintiendo. Eso, o tiene una memoria privilegiada, comparable solamente con la del mismísimo Alakazam. Alakazam. En fin, el puesto número uno de los jefes finales de Mario, que han muerto en el olvido, es para el Behemoth King. Así es. Les recuerdo que para el Wii, salió un juego de deportes, que mezclaba los personajes de Final Fantasy, con los del universo de Mario, titulado Mario Sports Mix. Es en este donde, luego de obtener los trofeos de hongo, flor y estrella, un extraño cristal se apoderaba de estos, y abría una especie de portal, hacia otra dimensión, donde, luego de absorbernos, nos teníamos que ver las caras, con el mismísimo rey Behemoth. Nada más, nada menos, que una versión potenciada, del Behemoth, uno de los enemigos, más icónicos, de la saga de Final Fantasy. Pero bueno, por más legendario, icónico, y épico que sea, no hay enemigo, que se resista, a unos cuantos piedrazos, de voleibol, incandescentes, por lo que luego, de un buen rato, este será derrotado, y todos felices para siempre. Y no, no me vengan, con que se acordaban de él, porque no se acordaban, no se acordaban, no les creo. En fin, eso ha sido todo por hoy, si les ha gustado el video, no duden en dejarnos un like, y suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. ¡Hasta la próxima!